Episodio número 36 amigos de Naoturland Para este episodio les voy a poner un reto Y es que le den like y se suscriban Si aún no lo están, pero en menos de un segundo Uno ¿Qué tal amigos y amigas de YouTube? Bueno pues en este video les traemos otro episodio más de la serie Naoturland Y aquí me encuentro con mi hermana ¡Hola! Que me quiere dar un huesazo Que no quiero que me golpee amigos Trae un huesote en la mano Un huesote Ya me voy a poner bien pues amigos No me regañes No te podía dar Amigos yo le voy a dar un espadazo en la cabeza No, 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 no ¡Vente! ¡Vamos! ¡Vente Kitty! No puedes correr por mucho tiempo ¡Toma! Dame un huesazo a ver Un huesazote Me vas a tumbar la mollera Me vas a tumbar la cabeza amigos Lo que vamos a hacer en este episodio son varias cosas Mi hermana tampoco nos sabe Ahorita vas a descubrir que vamos a hacer Kitty Sígueme ¿Ven? Me tienes que seguir Porque si no te vas a perder Aunque ni siquiera sabes para donde vamos ¿Verdad Kitty? Ay no puedo pasar para la puerta ¿Qué te imaginas para donde vamos Kitty? ¿Qué se te ocurre? ¿Qué te viene a la mente a donde podríamos ir? A buscar un caballo Mi hermana dice que buscar un caballo No También podríamos ir a buscarlo Pero no Lo que vamos a hacer Es ir a buscar una aldea ¡Ay! ¿Por qué Megandroid? ¿Por qué? ¡Cállate Kitty! ¿Por qué? Deja de hablar a los suscriptores ¿Por qué Megandroid? ¿Por qué vas a buscar una aldea? Amigos Quiero buscar una aldea Porque Lo más probable es que nos encontremos Unas cuantas cositas Kitty Que podamos sembrar Hay una aldea Yo me acuerdo por donde es Es Si es por esta parte Ahí Peti Todo derechito Solamente que le estoy sacando la vueltita a esta grieta Kitty Vente No te vayas a caer por allí Ok amigos Estoy muy emocionado Porque Posiblemente encuentre Algo que pueda sembrar Kitty vas muy rápido Espera Espera ¿Cómo es que va a estar rápido? Si El aldea que te estoy diciendo Pero Kitty Préstame el caballo Kitty A ver Préstame el caballo No Para que veas como me veo Kitty Y para que ustedes vean amigos Lo veloz que es Estar en un caballo A ver Vamos a montar al caballito Espera Te voy a matar al oso Que acabo de ver Kitty no me viste De acá te estoy Mira Mira que rápido Vamos Y puedo brincar también Y puedo brincar Miren Ah Pude brincar más rápido Más alto Mira El negro es mío ¿Viste? Si ese es mío Pude brincar muy alto Aquí estamos En una aldea Pero Está toda llena De telaraña Kitty Me he quedado atorado Deja mi caballo ahí No Voy a usarlo No Si es mío Pero déjalo ahí No se vaya a perder Porque traigo la montura De esta parte Aquí adelante Hay una aldea Kitty Otra Ey ¿Me estás siguiendo o no? Si pero no puedo correr Ah ¿Ves que está muy rápido el caballo? Con el caballo ¿Qué más? Si si Mira amigos Pum Ahí podemos brincar Más alto Ey Kitty Ah Vienes bien lenta Estoy comiendo Vamos Vamos Yo voy a llegar primero a la aldea Entonces Yo voy a llegar a la aldeita Ey ¿La aldea dónde está? No me digan que no la voy a encontrar Si para allá no es Aldea Aquí está Kitty La aldea Vente Pero no sé ni para dónde agarraste Estoy todo derecho Es que No podía seguir Ah ya había anunciado Por ahí Por ahí es donde vas Ya estoy viendo el celular de mi hermana Y miren Hay cosas sembradas aquí Ay Ayúdame Amigos Me mata Iba a decir que estamos salvados Pero no No estamos salvados Porque es de noche Así que Voy Ey Kitty ¿Qué? Le pegaron a tu caballo Ey sobre Dejalo Eso cerrante Le pegaron A ver Lo que voy a hacer Es hacerlo de día Listo Ahora si de día Ey Epale 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 Ey Kitty ven ¿Qué? Ayúdame Ayúdame Me estaban esperando allá afuera Creí yo que ya iba a estar a salvo Pero no Quítense Kitty es en serio Ven Ayúdame Ayúdame Con el caballo Amigos Prefirió mi hermana A su caballo que a mí Pues le voy a quitar la montura Pero Kitty Estaba en peligro Yo El caballo no Yo también te dije Bueno aunque el caballo También lo golpearon amigos Antes de yo entrar acá Esos errantes Por eso es que el mejor Lo hice de día Y ¿Qué podemos agarrar? No No rompas Kitty todavía Es que no Si es zanahoria Para darle de comer No Para hacer bacalao No Kitty Pero es que todavía no No están hechas Para que nos den más Aunque miren Vamos a ver Vamos a poner A ver ¿Qué es lo que me están dando aquí? En los cultivos Lo vamos a poner Oye es papa Y también Zanahorias Si papa y zanahorias Es lo que yo quiero sembrar amigos Zanahorias También papas Ahorita lo que se pueda Hasta semillas normales Quiero sembrar Pero quiero que todo se llene Cosa que no hemos hecho Porque no hemos podido llenar Están bastante grandes A ver pues aquí Uy miren Aquí hay una cruz doble Una cruz que se forma de aquí para allá Ey Kitty ¿Qué? Todavía siguen vivos Estos errantes Y yo necesito comida ¿Tienes comida todavía? No No tienes Pero ya estaba un oso Voy por el Pero tenías mucha ¿Qué no te la comiste? Si pero te llena de uno Miren aquí hay bolas de nieve Y también un cubo de nieve Me lo voy a llevar No sé para qué me va a servir Pero lo voy a tener acá Ey no quepo por aquí Si ni siquiera he comido Estoy muy delgado Como para no caber por aquí Ahí está Ya cupe amigos Ven ¿Para dónde Kitty? La vamos a compartir A ver vamos Dame un poquito Aprovechando que estamos acá amigos En el video pasado Les habíamos dicho Que si se domesticaban Los zorros Cosa que sí Hay unos que me decían Que no se domesticaban Otros que sí se domesticaban Pero Creo que son con vallas dulces Cosa que no tenemos 5.40 de la madrugada Bueno de la mañana ya Y nosotros estamos aquí Grabando como siempre Y me gusta Me gusta mucho grabar Nocturland Y yo sé que ustedes También lo apoyan mucho Por eso es que Lo voy a seguir trayendo Amigos mucho mucho más ¿Qué más hay por acá arriba? Estoy viendo como que Unas casitas o algo Espero no decepcionarme No son casitas Kitty ¿Qué son? Son montañitas A ver ¿Quién crees que llegue más rápido Kitty? ¿Tú o yo? Yo Ah ¿Crees que tú? Pues no Yo voy a llegar más rápido Miren Así ¿Ya llegué? Miren ¡Ey no! Ya estoy spawneando Ya estoy acá amigos ¡Qué suerte tienen! Pero yo voy a saquearla Yo voy a saquearla tal vez No hay nada Kitty Ya la explore yo también En videos pasados Con esta piedra brillante amigos Me voy a hacer Nada más y nada menos que Más piedra brillante Pero aquí en cubitos Vamos a ver cuántas Nos podemos hacer Vamos, vamos, vamos Sigo haciendo Creo que me voy a hacer 25 Vine a buscar vallas dulces Están muy bien Estás Kitty 25 Mientras tú buscas Vallitas dulces Para domesticar al zorro Lo mate Lo asesinaste Kitty Si Pero Porque no tenía con qué domesticarla Y a lo mejor daba comida Bueno eso si también Pero no tenías que hacerlo Kitty Para que no nos estén viendo Cámara rápido amigos Sin nada de estar hablando Nos están escuchando nuevamente Con las voces de ardilla Porque quiero Sí, sí Quiero colocar esta Piedra brillante Un poco en los cultivos Y decir en el altar de suscriptores Es cierto Voy a guardar unas cuantas Para colocar en el altar de suscriptores Y que estén brillando Donde ustedes están Sí, se merecen que esté brillando Todo bien iluminado No Kitty Es que aquí tengo La piedra brillante yo Y también Vamos a ver Tengo ocho zanahorias Que las voy a sembrar También ocho semillitas Vamos Perfecto ¿Qué más tengo para sembrar? ¿Es todo? Sí Es todo lo que tengo Pero lo voy a colocar acá A ver La asadita que aquí ya se está Desarando esta tierrita Que no quiero que esté así Yo quiero que esté todo arado Vamos a poner la zanahoria acá Y rápido Voy a colocarla por acá también Aunque estoy muy rápido Porque estoy con la bocetita De ardilla Amigo Hola, buena ¿Qué estás haciendo tú Kitty? ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde estás? ¿Cómo va bien la aldera? ¡Fueba en una! Kitty nos faltan muchas cosas aquí Para llenar estos cultivos Pues lo siento mucho ¿Por qué? Tú tienes lo demás Deberías de traérmelo Ah, sí, pero no Espérate No, sí traigo el aceite Pero tráeme Kitty algo Mientras tú me traes esto Yo voy a colocar en las esquinas Sí, aquí en esta parte Déjenme ver primero No tengo Y que no quede de la aldera Bueno, aquí ya Ustedes también están con la bocetita Amigo No tengo un hacha Para poder quitar la madera más rápido Pero igual no lo ocupa mucho A ver, vamos Seguro Ven, explora ¿Qué quiero que traesiste en el libero? No, no me traje nada Amigo, mi hermano encontró un libero Cosa que no me va a ser muy útil Pero ella lo va a poner de decoración Luego se lo voy a robar Digo, este Luego se lo voy a pedir prestado Sí, sí, no se lo voy a robar, amigos Bueno, sí Ya no sé lo que estoy diciendo, amigos Sí, sí, también te lo voy a robar Digo, también te lo voy a pedir prestado ¡Mire qué bien se está viendo esto! Hasta con la iluminación Está creciendo más rápido Que le faltaba iluminación Voy a colocar más piedra luminos En esta parte Pero antes Voy a salvar este video, amigos Sí, solamente Va a ser una pequeña pausa Ustedes están en voz de ardilla Cuando vuelvan Ya me están escuchando Con mi voz normal, amigos Quise salvar este video Para los que son nuevos por acá Cuando digo Que voy a salvar un video Es que voy a hacer una pequeña pausa Para guardar la parte Que ya llevo grabada Porque me ha tocado La desgracia, sí Que llevaba 20 minutos grabando Y una vez no se guardó O sea, perdí un episodio de Nocturland Que nunca lo voy a ver Ni ustedes lo van a poder ver, amigos Yo sí quisiera haberlo subido Pero lo perdí Porque hubo un error en la grabación Cosa que ahora soy más cuidadoso Acabo de encontrar un casco de hierro ¿Dónde, Kitty? Y un lingote de hierro Y tres panes ¿En la aldea? Sí En la que dijiste que ya habías explorado Eh, te mentí, Kitty No la había explorado ¿Neta? No, no la había explorado Qué bueno Pero miren, esto va a crecer más rápido, amigos Kitty, tú deberías de estar acá conmigo Estoy explorando No, pero deberías de estar acá conmigo Uy, tengo un cartel nada más Ahorita voy a ocupar otros tres cartelitos Kitty ¿Qué? Aquí hay unos cuantos cerditos Mientras tú vienes Porque sí, tenemos que ir al Nether, Kitty Hay unas cosas pendientes que hacer Sí, hay unas cosas pendientitas A ver Tápense los ojos, amigos ¡Vamos! Aquí no pasó nada No, más uno No, no pasó nada No sonó ¡Ey, tú ven! Eh, rosado Rosado Eh, rosita ¡No! Empezó a llover Tápense los ojos, amigos No, vean esto ¡Ey, miren qué generoso el cerdito! Lanzó esto Gracias, cerdito Donde quiera que estés Uy, ¿por qué volteo para arriba? Tápense los ojos nuevamente ¡Eh, no corras! Tápense los ojos, amigos ¡Miren qué generoso también! Y le salió un mito ¡Ey, yo dejé! Ah, no, nada ¡Qué generosos andan estos animales! Se están entregando sus cosas fácil Solo se tapan los ojos y ya, amigos ¿Qué pasó, Kitty? Un arquero me hizo daño ¡No! Tú asesinado también, Kitty Tú puedes contra ellos Es que se va a chacar a mi caballo ¡No! No puedes andar haciendo esas cosas Lo que voy a hacer, amigos Es... ¡Uy! Aquí anda un club de... De matones ¡Aquí anda un club de matones, amigos! Que no me escuchen ¡Ay, eso se rea! ¡No, sí, mira! ¡Mira, mira! ¡Sí, para dónde agarro! ¡Ya voy! ¡Hay un club de matones! ¡Club de... Sí, sí, amigos! Me van a querer reclutar Para asesinar a mi hermana ¿Para dónde se supone que tengo que agarrar? Kitty te dijera que te... Que te quitaras ahí todos tus corazones Pero no porque el caballo no puede respawnear, ¿verdad? ¡No! Y lo perderías Amigos Tengo miedo, hay un club de matones acá Miren Voy a ir nada más Porque quiero que ustedes vean de cerca El club de matones que hay acá ¡Ja, ja, ja! Me da risa, amigos Porque es... ¿Y lo de este club de matones? Porque es un club de matones dedicado a asesinarnos Miren ¿Dónde andan? Yo creo que estos los contrató mi hermana Para mí que sí O los contrató una entidad o algo ¿Qué tía? ¿El club se está yendo para allá? ¡Épale, épale! ¡Se está sumando! ¡Órale, no le doy bienvenido! Club de matones ¡Mira, Kitty! ¡Está sumando! Amigos, tengo miedo Tengo miedo porque esas cosas se vinieron para acá Algo quieren ¡Encontré una aldea! ¿Dónde, Kitty? Aquí están sin querer Y yo queriendo llegar a nuestra casa ¡Épale, épale! ¡Lo que yo quiero! ¡Mira mi celular! ¡Espera, Kitty! ¡Espera! ¡Estoy en peligro! ¡Estoy en peligro! ¡No, no, no! ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Oh, está bien bonita! ¡No, espera, Kitty! ¡Espera! ¡No me la creo! ¡No voy a poder llegar o sí! ¡Ahí viene el club de matones atrás, amigos! ¡Vamos! Voy a hacerlo de día Y también voy a quitar la nieve ¡Listo, amigos! Ya quité la lluvia Y también lo hice de día Aparte, teletransporté a mi hermana para esta parte Porque... ¡Uy! Sonó raro eso Porque valga la redundancia ¡Encontró una aldea, amigos! ¡La saqueó! Y ya la teletransporté para acá Porque sí, andaba saqueando mucho Salvé un poquito las cosas de esos aldeanos Aunque sí se trajo unas cuantas cositas extrañas Que próximamente nos las va a enseñar Pero antes Lo que vamos a hacer, Kitty Es ir al portal al Nether Todavía faltan unas cuantas cositas que hacer allá adentro ¡Ah! ¡El club de matones! ¡El club de matones, amigos! ¡Es atrás! ¡Ay, que no nos escuchen, Kitty! ¡Ay, que sí, amigos! ¡No sé! Está muy chistoso eso Deberían de poner acá abajo ¡El club de matones! Aunque no, no lo pongan Porque conocen a YouTube A lo mejor no se... ¡No, no creo! ¡Estamos jugando, amigos! ¡Es un juego! ¡No nos pueden censurar en Minecraft! ¡A ver, ven rápido, Kitty! ¡El club de matones, no es nada! ¡A ver, ven! ¡Vente, vente! ¡No, ya tengo unas cosas ya acá! ¡A ver! ¡Vamos! ¡Adiós, Kitty! ¡Nos vemos en el otro lado! ¡Eh! ¡No! ¡Yo ya estoy! ¡Eh! ¡Eh, pal, eh, pal! ¡Me estoy quemando! ¡Eh, pal, mis piernitas! ¡Eh, pal, Kitty! ¡Eh, pal, eh, pal! ¡Ey, no! ¡En serio! ¡Me estoy quemando, amigos! A ver, ¿ven? ¿Dónde estamos? Estoy perdido Ok, aquí Déjenme ver Aquí estaba la cruz Entonces Vamos a seguir explorando un poco, Kitty Ni siquiera me di cuenta Cuando el Blaze me estaba atacando Cuidado, Kitty Que ahí está Y te va a lanzar una bola Ay, yo quitando un champiñón En frente de... Cuidado Te va a lanzar unas cuantas bolas Y te va a querer asesinar Ok, Blaze No me quieras atacar Ven, Kitty ¡Por qué a mí sí! ¡Por qué a mí sí, Kitty! ¡Me pegó un bolazo! ¿Dos? Dos, bola Ya estoy acá, amigos Nuevamente Ese Blaze Me las va a pagar Acá hay muchos Porque está un spawn de Blaze Cosa que no vamos a ir todavía Se lo voy a perdonar por este momento Vamos a seguir con la exploración, Kitty Un poquito más ¡Uy! Espera, espera, espera Esto está muy peligroso Está demasiado peligroso, Kitty Vamos a seguir el caminito Por donde estábamos En la parte Donde había mucha lava No recuerdo muy bien Cuidado, eh, Kitty Porque ahí puedes caer Me voy ¿Ven? ¿Dónde? Ah, sí, cierto Hay una caída Espera, por acá, ¿no? Vamos a seguir un poco Por estas partes Un momento Vamos Pues por acá Creo que era por acá Yo te voy a hacer el caminito, Kitty Ven Ven, ven, ven Voy a hacer un camino Muy seguro No te me atravieses Porque voy a tirar Unos cuantos golpecitos Cuando esté lanzando esto Y no quiero que te caigas, Kitty Ok, vamos a ver Qué más ¡Uy, uy, uy! Casi me caigo yo Casi muero, amigos A ver Vamos a estar haciendo el caminito No te me acerques, Kitty, todavía Voy a hacer un pequeño Caminito así Bien construido Para revisar un poco La parte de la lava Porque dicen que Muchas veces Acá en la parte de la lava Se aparecen cosas No me la creo, Kitty ¿Qué? No me la creo ¿Qué? Está saliendo Un blaze ¿Dónde? Acá Ven Aquí donde estoy yo Aquí enfrente Está saliendo Un blaze ¿Dónde? Allí No lo vi ¡Ah! Amigos, se cayó ¡Mira, te estoy nadando! Amigos, se cayó Mi hermana Se cayó ¿Qué pasó, Kitty? Te jaló el blaze Te jaló el blaze Entonces le quemaron las cosas Pero tiene comando Amor y paz, Kitty Amor y paz Qué bueno Porque tú te quedes ahí Y yo estoy aquí No, ya, Kitty Ven Es más, mira No voy a ir Mira, ven Te voy a hacer una teletransportación Hacia acá No, hombre Es que ya, Kitty Vamos a hacer las paces Amigos Voy a hacer un pequeño corte Para teletransportar A mi hermana Amigos, ya teletransporté A mi hermana Otra vez acá Ya estás aquí conmigo, Kitty Vamos a hacer las paces Ya vamos a estar jugando bien No, pero en serio, Kitty Ven Sí vi que salió algo de esa parte Ya, ya estamos haciendo las paces, amigos Vamos Espérate ¿Qué pasó, Kitty? ¿Qué pasó, Kitty? Si te hice la teletransportación para acá Ya no va a estar tu cuarto Para cuando vengas ¡Ay, no! Deja mi cuarto, Kitty No, cállate Deja mi cuarto, Kitty Es más Bueno, es que, Kitty Tienes que dejar mi cuarto ¿Cómo te pones a hacer esas cosas? Eh, amigos ¿Me está tapando mi hermana? ¿Cómo tienes cosas? Eh, ¿qué estás diciendo, Kitty De mi cuarto? Que tengo muchas cosas ¿De qué? De muchas cosas en el cofrecito Eh, Kitty Salte de mi cuarto Ve y todas las armaduras para él Salte de mi cuartito ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Me tomé! ¡Me tomaste, Kitty! No te hice nada Yo Ni me moví ¡Me tomó, amigos! ¡Es que! Ya me voy El estafador Te resulta estafado Y voy para allá Yo también Porque También se tiró mi hermana A ver Ah, qué bonito tu cuarto, Kitty Vamos a ir para tu cuartito A ver qué tienes Sí, sí Entra pues No, ya, ya, Kitty Ya Ya, cálmate Ya Ya vamos a ponernos bien No Sí, Kitty No quiero Yo lo único que quiero son unos cuantos cartelitos A ver, vamos a hacer unos cuantos tabloncitos por acá Y ahora Quiero hacerme unos carteles Me voy a hacer muchos Eh, trece estaría bien, sí Voy a colocar a los cuatro suscriptores de este episodio con la voz normal En el video pasado Fue con la voz de ardilla Pero en esta ocasión Los voy a colocar con mi voz normal Ah, y también Una vez ya que coloca los cuatro suscriptores Voy a colocar un poco de glowstone también aquí en esta parte, ¿cierto? Para que tengan buena iluminación Primero, por acá vamos a colocar A Capitán Capitán, no, es Capitán Rodrigo Perfecto Por esta parte Vamos a colocar a Maya 904 Muy bien Por acá A Zamas No, damas no Es Zamas Luperdi Creo que así se pronuncia, amigos No estoy muy seguro Y por último A Marina Gaitán Ey, ey Marin, no Es Marina Marina Es que no se escribe muy bien, amigos Gaitán Ahí está Perfecto Ya se llenó Ah, si quiere hacer un lápiz azul y mi hermano Un bloque Ya está llena acá, amigos Aunque aquí podría colocar a alguien Esto lo voy a poner así nada más Ahí luego veo a quién coloco Pero miren, ya se llenó esta pared Esta también Falta esta Y falta todavía esta Creo que se iban a alcanzar Voy a tratar de llenarlo todo Si se acaban los episodios Se acaba la temporada Voy a poner a todos los que faltan De todas maneras A todos los que faltan para que se llene Claro Porque es imposible Colocar a todos ustedes, amigos Que yo quisiera Sí Pero es casi imposible Se ocuparía todo un mundo completo En Minecraft Para colocarlos a todos Ok Solo a los que alcancen a estar Igual van a venir más temporadas Quizás O quizás ya no Eso va a quedar En Si ustedes apoyan mucho esta temporada Kitty ¿Qué? ¿Te digo algo? Sí Hasta aquí vamos a dejar Este episodio, amigos Si les gustó Ya saben que me pueden regalar Un like Compartir este video Con todos, amigos Suscribirse Si es la primera vez Que ven uno de mis videos Y nos vemos Hasta la próxima Bye Y nos vemos en el próximo video ¡Vamos! 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 ¡Vamos!